Si, soy vato, pero cuando esta esta cancion, soy una diva Hey, que onda, como andan, bienvenidos banda, bienvenidos al stream Es lo que les digo banda, la musica te cambia Puedes escuchar una musica, una cancion de norteño y vas a querer tener a una prima a un lado Vas a escuchar, este, reggae, no hombre Agua en el hoyo Me dijeron que aquí podría encontrar un streamer de éxito, eso es verdad amigo Si, 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 yo siempre estoy excitado Hoy vamos a continuarle con el Resident Evil 8, eh, hoy le continuamos Listo banda, estamos ya en la parte final A mimir Creas que te voy a dar la oportunidad Disparos lentos, pero en la cabeza Y ya no di ninguna chica Dile hola mi amiguito Ya no tengo balas Toma, papeado, papeado, papeado A todos los voy a papear Papear O ser papeado Que hay en dilema Esquivo Esquivo Toma, a volar Me hizo en un chingo Tengo muchas ganas de papear a alguien No Mierda otra vez Deja de besarme A huevo, no que no Oh, huevo Hola, guancaro Ah, que pedo ¿De dónde saliste tú? Corale, güey Corale, güey Corale Si tú me quieres Dame una sonrisa Si no me quieres No me hagas caso Agarra todo lo que puedas Ya No, hombre A mí tampoco, loco A mí tampoco ¡A la madre! A la madre, la madre, la madre Espérate, güey Espérate Explota Cagaste pa' ir, amigo Pa, 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 pa ¡Huye, huye! Ay, le vas a llamar a tus amiguitas, ¿verdad? Porque no puedes tú solo, ¿eh? ¡Ah! Oh, la madre Eso sí me dolió, chico ¡Acércate, acércate, acércate! ¡Andy, perro! ¿Quién es tu papi ahora, eh? ¿Quién es tu...? ¡Uy, la madre! Corale, güey Corale, güey Corale ¡Vas a caer, perro! Ante mí ¡Ah! ¿Por qué abrigaste la mina, güey? Me recuerda a mi mamá con su chancla Corale, güey Corale, corre, corre, corre ¡Ah, la madre! ¡Casi me das! Vas a caer Ante mí ¡Ándale, perro! ¿Hachis? ¿Aquí está? ¿Ya? Subjeto 181 Alcina de Hembra Descendiente de nobleza ¡Mamé! Lady Dimitrescu Era un experimento Ya decía yo Que ese puto No era normal ¡Ja, ja, ja, ja! Me alegro Inmensamente De ver que sigue vivo Me das muy mal rollo ¡Qué mierda! La verdad duele Tú y yo, Ethan Juntos Salvaremos a Ross Y con ella Convertiremos esa miranda En papilla Mi hija No es un arma ¡Jódete! Te vayas a la verga Dice mi amigo ¡A la madre! ¿Qué pedo es eso? ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¿Qué? ¿Qué pedo contigo? Es que no sé Se me hace Muy raro ¿Cómo es que aparece aquí Ese vato, eh? ¡A la madre! Esa cosa me ha dado Muchos accidentes laborales Aquí ¿No está regulado o qué? ¡Ay, pobrecito! ¡Lele cabeza! ¡Ay, pobrecito! ¡Uy, pobrecito, 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 pobrecito! ¡Uy, pobrecito, 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 pobrecito! ¡A la madre! ¡Acá! ¡Ven por mí! ¡Uy, pobrecito! ¡Ja, ja, huevo! ¡Vas a morir! ¡A la madre! ¡Ven por mí! ¡Tú contra mí! ¡Córrele! ¡Córrele! Eso y que camine para acá ¡Ven! ¡Ven! ¡Sapo culiao! En el trasero ¡Oh, la mierda! ¡Oh, la mierda! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, Chris! Te debo una explicación Y te van a matar Cuando empiezan a explicar Es cuando los matan En pocas palabras Mi ángel está loca Ah Y la aldea Y todos sus monstruos Son su creación No mames ¿No pudiste haberme explicado esto Desde hace tiempo? Muy bien Ahora sí, hijo de perra Vamos a darte un pedazo De tu propia medicina ¡Toma, perro! ¡Oh, la madre! ¡Oh, la mierda! ¡Toma, perro! ¡Vas a caer! ¡Ahí te va! ¡Acá échala! ¡Trápala! ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejo! ¡Uy, córale, güey! ¡Córale! ¡Adiós, muertos! ¡No, no! ¡Dispalamos de aquí! ¡Toma! ¡Matarla! ¡A la madre! Pobre, hija ¿Quién eres? ¡Hirros! ¡A la madre! ¿Qué pedo? ¿Quién lo hará conmigo? ¡Jódete, puta chiflada! ¿Por qué no le disparas, cabrón? ¿Cuál es el origen de ti? ¿Qué? ¡Eras tú! ¡Te pedí el OnlyFans! ¡Oh, la madre! ¡Oh! ¡Dale! ¿Vos me morí? Bueno, le creo a Cris Ya le creo Morí Pero le creo ¡A la madre! ¡Qué fácil es matar, güey! ¡Qué pedo! ¡A la madre! ¡Oh, la mierda! ¡Madres! Cris está mamadísimo ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Oh! ¡A morir! Esquivo, esquivo ¡A morir, perro! ¡Ay, te bolsas, perro! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Vas a morir, perro! ¡Si le puedo dar! ¡Toma! Ahí está ¡No mames, estás viva! ¡Está mi marido! ¡¿Dónde está mi hija?! ¡Está muerto! ¡A la madre! ¡No! ¡Te equivocas! ¡No entiendes lo especial que es! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Izan está vivo! Ya decía yo Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones No esperé que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la... Me quitó el corazón, güey ¿Qué pedo? ¡Por fin despierto! ¿Dónde estoy? Mi carruaje, Izan Tenía una pesadilla Pues... Le traté mal, güey Al chile, sorry Gracias por salvarme, eh No debí juzgarte La voy a papear, banda Así como le hice con... Alcina Dimitrescu La voy a... Pear Señora, usted está mal Y está loca ¡Pues mío! Me aseguraste ¡La verga, la verga, la verga! ¡A la madre, la madre, la madre! ¡Estás bien, pero bien, güey! ¡No me das! ¡Es en la cabeza! ¡No puedo estelármelo! ¡Uy, uy, uy! ¡La verga, la verga, la verga! ¡Tu tiempo se acaba! ¡Ahora muere! ¡A la verga! ¡Vas a morir tú! ¡La mega puteta me salvó de la desespera! ¡Pero te volvió una loca esquiciada! ¡A la verga, la verga! ¡Córrele, güey! ¡Córrele! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Me mató! ¡No mames! ¡Me mató, banda! Bueno, empecé con la escopeta ¡Me vale madres! ¡Me vale madres lo que digas! ¡Me vale madres! ¡En serio! ¡Ah, ah, ah! ¡Holy shit! ¡A mi mir! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Ah, mierda! Se fue, se fue, se fue, se fue las piernas, güey ¡No! ¡Me he quedado sin piernas! ¡Con el matamoscas! ¡Toma, maldita! ¡Muere! ¡Muere! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Rose! ¡Rose! ¡Estás bien, hija! Ya no te pondré salsa en la cabeza ¡Mia te está esperando! ¡Está viva! ¡Me oyes! ¡No mames! ¡Se va a morir y tan! ¡A la bestia! Ya, mis piernas ni siquiera sirven ¡Mi cuerpo! ¡Dime! ¿Qué está pasando? ¿Dónde... ¡Ah! 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 a la madre banda, eso ha sido todo pues nada, decirles que un gustazo, que bueno que algunos se hayan quedado aquí, muchas gracias por acompañarme